Bueno, ya tenemos a nuestros invitados acá, bueno, allá en el estudio, por supuesto, tenemos a Jean Piero y a Juan Carricardo. Cuéntenos, chicos, cómo están. Nos hablaron de este proyecto nuevo y bueno, nos gustaría que nos comentaran cómo pasó esta fusión de este compositor mexicano, ¿no? Él es de música popular mexicana. Háblenos un poco, Jean Piero. Bueno, ante todo, un placer estar acá con ustedes. La canción que traemos se llama El invierno pasado con un artista de música de banda de México. El compositor de la canción es de acá de Colombia, Wilfran Castillo, pero nosotros hicimos la invitación a Karim León, que es el artista que nos acompaña al lado de mi compadre Juan Carricardo. Ahí lo pueden ver en el video, que esa fue la presentación que hicimos ahora en Guatemala. Estuvimos cantando con ellos en la pasada gira. Bastante gente. Habían 13 mil personas ese día cantando música vallenata, que para nosotros fue un inmenso honor y una sorpresa bien bonita. Bueno, ¿y qué quieren reflejar? Porque yo sé que a veces estas canciones hablan de mucho despecho, o me equivoco, de lo que he leído hay bastante despecho en la canción. Sí, es una canción totalmente de desamor. Una canción originalmente en la voz de Jorgito Celedón, Vallenato Romántico. En esta ocasión hicimos una versión banda vallenato con Karim y creo que la hemos hecho de una forma muy bonita. Ha tenido aceptación en países como México, Guatemala, Chile, Paraguay, Ecuador, en Venezuela y acá en Colombia. La canción ha entrado entre las canciones más importantes de la música regional mexicana. Pues no sabíamos que iba a tomar ese vuelo que ha tomado el tema y estamos muy contentos de poder estar acá compartiéndolo con ustedes. Bueno, definitivamente nos vas a tener que cantar aquí a capela porque todo cantante que llega a nuestro programa nos tiene que cantar acá a capela. Y tú estás preparado. Así que cántanos. ¿Qué será? ¿La primera estrofa? O parte del coro, como tú quieras, porque de verdad. Vamos a ver, Juanca. Vamos. Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás. Me va a matar la soledad porque no vuelves a intentar. Tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá. Mi vida nunca será igual. Yo quiero mirarte un día a llegar sin que te vuelvas a marchar. Uf, qué excelente. Sírvelo. 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 Óyeme. Yo estoy en Madrid, pero desde acá. Oye, se siente la emoción. Qué lástima que no estamos allá con usted. Aquí tengo una botella de agua, pero... Sírvelo. Que le ponga la mano encima y que le eche una oración para ver si se convierte en vino. Oye, con ganas de estar ya en Barranquilla. Muy rico el viaje acá, pero bueno, ya con ganas de estar allá. ¿Cuándo se van a presentar en la ciudad de Barranquilla? Me gustaría ir a verlos. Bueno, mi compadre Juanca maneja una agenda bien amplia de información con respecto al show. Estamos en eso. Todavía no tenemos presentaciones confirmadas aquí en Barranquilla, pero ya hay conversaciones adelantadas. Sí hay presentaciones en el resto del país y por fuera. Vamos a volver a Monterrey porque acabamos de llegar de México y volvemos en noviembre, el 18 y 19 de noviembre, junto a Karin León, en un gran escenario que se llama el Domocare. Vamos a estar en Grammys también el 17 días antes. Vamos a estar en Las Vegas. Y presentaciones aquí en Colombia. Hay una agenda apretada. Tú sabes que ya estamos en los breves. Sí. Pero una pregunta, pero Barranquilla forma parte, ¿no? Sí, claro. Como te dije, no hay nada confirmado, pero sí hay bastantes cositas adelantadas ya que después confirmaremos. Una pregunta que yo me imagino que lo que nos une en cuanto a la música, la llena de nuestra costa, obviamente que hay en Colombia, con esa región de Centroamérica es el acordeón, ¿no? Sí, claro. Eso es como el puente hacia ellos, ¿verdad? Sí, sí. En este caso puntual de esta fusión de banda mexicana con vallenato, el acordeón hace parte de este género. O sea, es un instrumento principal en la instrumentación de cada género. Son géneros autóctonos de cada país, la banda de México y el vallenato en Colombia. Y se toca de manera distinta, pero se toca con el mismo acordeón alemán de Marc Cajoner. ¿Y cómo ha sido esa interacción con los artistas allá, con los oyentes allá? ¿Son oyentes nuevos del vallenato o el vallenato siempre ha tenido algún tipo de alcance en esa región? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Ustedes creen que esta fusión se va a ver más en el futuro? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, mira, en Monterrey el vallenato siempre se ha escuchado. El vallenato siempre ha sido un famoso en esta ciudad. De hecho, le dicen la Colombia chiquita. Pienso que si no pensamos que la ciudad fuera de Colombia donde más se consume vallenato es Monterrey. Pero, por ejemplo, Guatemala. Nosotros visitamos este país por los números que digitalmente estudió nuestra manager Andrea Rivera. Unos números que nos estaban sorprendiendo y decidimos ir y no nos equivocamos. Cuando llegamos allá la gente se sabe muchos vallenatos. Entonces, son países que está llegando el vallenato. En Ciudad de México también se está escuchando bien el vallenato. Y para eso sirven este tipo de fusiones, para uno internacionalizar, en este caso, nuestro proyecto. Hacemos este tipo de fusiones para visitar otros países, para exportar nuestro género vallenato. Y también me imagino también la ventaja de usar las plataformas digitales, porque uno puede analizar con más detalle el alcance a ciertos países. Porque me imagino que antes era difícil saber que uno tenía una hinchada tan grande en un país como Guatemala. Ahora, con esta plataforma, como Spotify, te dice hasta el pueblo donde te escucha. Imagínate. En Colombia se escucha música, banda, mucho. Sí, bastante, claro que sí. Incluso en Barranquilla es mucho más común. Oye, pero se oyó increíble. Bueno, yo, la canción se llama El invierno pasado. Pero quiero dar la oportunidad a mis compañeros, a Gonzalo Rocha y a Benjamín Gutiérrez, que le encanta también, ¿no? El vallenato y sabe, sabe bastante del tema, que te hagan las preguntas. Adelante. Bueno, pues, primero que todo, muy buen tema. Pero hablar con Juanca Ricardo. Y voy a hacer una confesión aquí. Por él como acordeonero y calé cantante, yo me enamoré del vallenato. ¿Y de Juanca? No, del vallenato. Pero yo quería preguntarte y, bueno, que nos cuentes un poco cómo se da esa entrelación con la familia Morales. ¿Cómo te ves con Calé Morales y el éxito que fue durante el tiempo que estuvo esa unión? Sí, sí. Bueno, muchas personas, para complementar lo que tú dijiste, me han dicho lo mismo. Que no le gustaba el vallenato, que escuchaban otros géneros. Y cuando salimos Calé y yo en esa época, ya hace 15 años, compadre, ¿cuántos años tenías usted? Con vallenato. ¡Tenemoslo ahí! Hace 15 años, les gustó el vallenato por la música que hicimos Calé y yo. Sí, la fue. Y respondiendo a tu pregunta, ¿no? Con la familia Morales, desde esa época, desde que yo hice unión musical con Calé, siempre quedó una amistad ahí. Después tú sabes que yo hice grupo con los hermanos, con Caner y Caner. Estuve unos 3 años con ellos, después volví en el 2012. Siempre hemos estado ahí relacionados. Y nada, pues ya desde esa época seguimos siendo amigos. Ya musicalmente ya no tenemos ningún vínculo. Yo seguí con mis proyectos actorales, musicales. Y pues con Jean Piero estoy hace 6 meses ya, desde el mayo del 2022. Mira al nene. Ese es Juanca, Juanca, el metaverso. Buena malanga. De lo que fue tu estrés con Calé Morales, ¿qué es lo que más recuerdas? O la mayor enseñanza que dejó Calé en tu vida. Bueno, de Calé recuerdo mucho su carisma, su alegría. Eso que es lo que más aprendí de él. Siempre tener una sonrisa, a pesar de cualquier problema que uno tenga. Eso se tiene que olvidar en la tarima. Eso me lo decía a mí, Calé. Siempre hay que demostrar la alegría. Por eso, lo que ustedes vieron, siempre la felicidad, siempre los bailes. Ya. Algo parecido a Jean Piero. Jean Piero también. Yo te lo he dicho, ¿no? No me has dicho, no me lo has dicho. ¿Qué me vas a decir? Yo siempre se lo he dicho que el carisma de, creo yo, desde Calé. Desde Calé no había estado con alguien tan carismático como Calé. O sea, ahora estando con Jean Piero. Jean Piero tiene un manejo de escenario espectacular. O sea, en vivo. Y eso es importante en un artista. Eso me va a costar un billetito esa cuña. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Sí. Después decí algo, perdón. La voz de Jean Piero. La voz de Jean Piero llena. Es increíble cómo se te escuchó, cómo acá vibramos, de verdad, tan lejos que estamos. Pero, cuéntenos, ¿será que ponemos a Jean Piero que nos canta otra canción? Porque no podemos perder. Claro, claro. En ese quinto de verano que tienen allá. Bueno, Jean Piero estuvo en el binomio de Oro cuatro años, en el binomio de Oro de América. Sí, claro. Vamos a tocar una de esa época. De una, papá. Del binomio. Por favor. Bueno, esta canción también la grabó Karim León en versión banda. Es una canción muy bonita también del maestro Wilfrán Castillo. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías con mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Un aplauso, por favor. Uy, Dios mío, este es tremendo castigo, saliendo de un puente y seco. Oye, ellos no están tan secos, miren, cargan un tinto de verano sabroso, ya veis. Yo le estoy pidiendo tragos más fuertes. Yo pedí un Cuba Libre, pero se sentía más la comérbola que el rom. Y entonces ahora se siente más el rom que la Coca-Cola. Este está peligroso. ¿Puede esa canción? No, no, no. Está peligroso esto. Yo le iba a preguntar a Jean Piero, ¿cómo fue precisamente esa experiencia, esa escuela con el Binomio de Oro? Que nos compartas un poco. Bueno, una experiencia muy bonita al lado del maestro Israel Romero, pues que ha sido mi papá en la música. Una persona que confió en mí, que creyó en mí desde hace muchos años. Porque cuando salió Jean Carlos en el año 2006, ellos me buscaron a mí y Alejandro Palacio para que fuéramos la dupla del Binomio. Pero yo en ese tiempo tenía apenas 16 años. Entonces mi papá no permitió que me fuera a tan corta edad. No me había graduado todavía del bachillerato del colegio. Y volvieron a buscarme en el año 2016, exactamente 10 años después. Me encontré con Israel en Medellín. Lo invité para una fiesta que teníamos un toque. Y lo invité a tocar conmigo. Entonces desde ese momento él me dijo, Jean Piero, tú estás listo ahora sí para participar en el Binomio. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque entrar a ese grupo es como ya entrar a una institución grande. Como decir en el Real Madrid allá en España, por ejemplo. Entonces uno compara el grupo porque... Oye, que por cierto el Atlético acaba de meter un bol al Rayo Vallecano. ¿El Atlético de Madrid? Sí. El Madrid le encajó 3 a 1 al Barça. Ni siquiera... Ni le ha encajado un edito. ¡Qué tanto, Dios! No hemos hablado del clásico. Liverpool también, ¿no? Contra City. Contra City. En fin, ya será mañana, ¿no? Hay que invitarnos a otro programa para que hablemos solo de fútbol. Oye, y fíjate que Edgar Victorino ayer nos estaba hablando de que la serie que él hizo de Caleb Morales es una de las que más le ha gustado a su papá. Porque en su personaje él decía frases que su papá normalmente usaba. Entonces el papá vivía, el papá de Edgar Victorino, el actor, vivía feliz con el personaje porque se sentía identificado. Pero dice que fue un trabajo muy bonito. Curiosamente, fíjate, te estás hablando con Juanchi que fue parte de ese grupo. Edgar es buen amigo, buen amigo mío. Ah, bueno. ¿De quién no es amigo Juanchi? Ahí compartimos sede en la novela. A Juanchi lo llaman Magno. Es amigo de todos. Es amigo de todos. Bueno, precisamente a Edgar, sí, él está en Madrid, ¿no? Sí, él está en Madrid. Él está en Madrid, estuvo con nosotros anoche, nos hizo un recorrido por el ayuntamiento. Era una gran persona. Increíble. Sí, él empezó en la actuación y empezamos juntos. Él también estuvo en Oye Bonita, pero la gente no lo recuerda mucho. ¡Claro! ¡Rugeles! ¡Rugeles! ¡Rugeles, exacto! ¡Ahí está! ¡Famoso! ¡Y ahí el hombre ya era famoso ya! No, y le voy a decir algo. Ayer cuando salimos, pues obviamente la gente, mucha gente le reconocía. Pero tú sabes que acá la gente respeta, ¿no? La privacidad de los actores. Pero tú notabas, ¿no? La gente como se daba cuenta y lo reconocía. Incluso se encontró con una actriz también reconocida. También ahí bastante reconocida. ¡Qué chévere! La gente se me dio como impresionante. Le manda saludos al compadre por allá. El mejor papel que ha hecho ese hombre fue el del pibe Valderrama. Papá de los papeles. Oye, sí, eso le estábamos diciendo. Qué comparación a la nueva serie que el personaje, el actor, que se está haciendo del pibe, pues no se compara con lo que hizo Edgar Victorino en la selección. No, y tuvimos muchas conversaciones interesantes con Edgar. Y ola lo podemos tener pronto de nuevo en el programa. Sabemos que a los oyentes les gusta esa entrevista. Pero él es un ejemplo de, para todos nosotros, en cuanto salir de nuestra zona de confort. Es una persona que se hubiera podido quedar fácilmente en Colombia. y quedarse en los proyectos de Colombia. Y se fue para España. Y se ha hecho toda una carrera ahora en España, en Europa. Y en Estados Unidos también. Y creo que nuestros dos invitados también son pruebas de eso. Así es. Y se han retado y han llegado a un continente. Mucho talento. Mucho talento, de verdad. O sea, hay que seguir en ese tono. Mira, un placer, un placer, Juanqui y Ampiero, por haber estado en nuestro programa, de verdad. Gracias. Satélite queda con las puertas abiertas para ustedes. De verdad que nos interesa mucho su trabajo. ¿Dónde la gente puede adquirir su música? Lo pueden conseguir en nuestras plataformas digitales como arroba y Ampiero en mi canal. De mi compadre Juanca. Como arroba Juan, la letra acá Ricardo. Arroba Juanca Ricardo en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. Y darle las gracias por este paso a los muchachos también. A ustedes allá en España. Un fuerte abrazo y esperamos, pues, por poderlos ver pronto. Y seguir disfrutando y compartiendo de buena música y de buenos temas. Y por favor que se despidan. Y que se despidan con música, por favor. Te va a cobrar la tanda, compadre. Vamos a cantarle algo ahí. Sobre todo que Alejo acá no tiene la oportunidad de escuchar estas cosas así en vivo. Pero vamos con las palmitas, Pe. Dale. Te veo y me siento con aquel que está muriendo de la dicha. Es porque tiene al lado a la que amar.